¿Qué tal? Muy buenos días. Con todos los presentes en esta sala de estudio, estamos para la presentación de nuestro proyecto integrador. Somos el Departamento de Mecánica y Aviónica de la Carrera de Ejeción de MEDA. En el trayecto, nuestro paso por TechSub, conjuntamente de nuestro grupo, hemos realizado el proyecto de la maximización de la excavadora modelo 336-6DL, y los autores de este proyecto son Guillermo Mañico Antezana y quienes habla Jorge Chávez Bernadol. En el planteamiento de problema, se sabe que en la actualidad las máquinas utilizan sistemas hidráulicos para activar herramientas como el sistema de hidráulicos, controles pilotos, y entre otros, ¿no? Y ver que el correcto funcionamiento de estos sistemas hidráulicos en la maquinaria pesada es fundamental, ya que realiza, es muy importante, rubros, mineros, y entre otros. Pero el mayor enemigo o el enemigo potencial es la contaminación, ¿no? El cual afecta directamente al rendimiento de la máquina, al 85% de las fallas del sistema hidráulico. Considerar también la presencia de partículas, el metal, resina, bronce, y también, por ejemplo, que es el agua y el aire, ¿no? Estos afectan seriamente al funcionamiento propio de los componentes del sistema hidráulico, provocando falla de las temperaturas, que se hizo conjuntamente con el equipo de trabajo. El costo que produce la contaminación son realmente elevados, y estos se derivan, por ejemplo, a una pérdida de producción propia de esta. Los costos para reparación de los componentes, asimismo, la contaminación del sistema hidráulico daña, ¿no? Es lo que causa los siguientes problemas, tales como el bloqueo de orificios, reducción de la fuerza dieléctrica, desgastes abrasivos de los componentes que comprende este, formación de rumbo, corrosión y formación de ácidos, descomposición del fluido, desgastes de los aditivos, precipitaciones, y propio de las propiedades de lubricante, que es del aceite. Tenemos diez minutos más, se trata de agilizar un poco la parte de la problemática. Por ejemplo, he dado este problema, y el cual estos factores involucran, por ejemplo, para la ejecución de nuestro proceso, lo que son los métodos, maquinarias, método medio ambiente, mano de obra, medición y material. Dos puntos primordiales, ¿no? Lo que son maquinaria y medio ambiente, ¿no? En maquinaria, por ejemplo, las mangueras, cañerías en mal estado, propio al uso de lo que tiene la máquina. Simplemente, se dañó, se tiene que tener este. El medio ambiente, la presencia excesiva de neblina, se sabe que estas máquinas trabajan a grandes alturas, donde que se ve de manera clara la presencia de este. La humedad. Y para realizar este tipo de mantenimientos, se debe designar un lugar bien adecuado y con todas las adecuaciones, ¿no? Para realizar este tipo de mantenimiento. Y todo esto, por ejemplo, no es nada hidráulico de la excavadora. Siguiente, PTT. Por ejemplo, los otros. Objetivos generales, el servicio del aceite hidráulico en la excavadora hidráulica K336 IDL. Y los objetivos específicos, los cuales son estos pasos que se va a desarrollar para poder lograr estos objetivos generales. Uno de ellos es desiglarlo de proceso realizador para que dé una mejor filtración correcta del aceite hidráulico, reducir los costos de mantenimientos preventivos y puede prolongar la vida útil del aceite. Les cedo la voz de mi compañero, el cual les va a explicar a más detalle el desarrollo. Bueno, en esta parte tenemos nuestra caja negra. Para ello, nosotros identificamos nuestras entradas y salidas de nuestro sistema. En el cual, en nuestra entrada, como señal, tenemos los filtros obstruidos. En el cual nosotros nos damos cuenta a partir del monitoreo del contador de partículas, ¿no? Y la energía será la energía eléctrica, el cual es el motor eléctrico que vamos a utilizar. Y el material es el aceite con contaminación de partículas. Y como salida tenemos la señal, el flujo de aceite. Y como energía, la energía hidráulica. Y el material será el aceite purificado ya a través del dializado, ¿no? En nuestra función detallamos más todo el circuito. En el cual nuestro circuito comienza desde la succión del aceite desde el tanque. Pasando por un filtro número uno. Y después del filtro número uno está la bomba, el cual generará caudal para entregar al sistema, ¿no? También el ingreso hacia la válvula de paso, el cual nos servirá para abrir o cerrar el paso del fluido, ¿no? Y de esta manera pasa al filtro número dos. También pasando por el filtro número tres. Y así, una vez pasado por el filtro número tres, pasa por un contador de partículas para monitorear la limpieza o purificado del aceite, ¿no? Y el circuito se va terminando con el retorno al tanque, ¿no? En esta parte tenemos la matriz morfológica, en el cual nosotros dimos tres posibles alternativas, para así quedarnos con una sola, que va a ser la óptima, ¿no? En el cual tenemos tres, como vuelvo a decir, y según algunas funciones parciales, como encender la máquina, generar la energía, filtro número uno, entrega de flujo, de acuerdo a esas funciones, dimos algunas alternativas. Una vez realizado la matriz morfológica, según el formato BDI, evaluamos la parte técnica y económica de nuestro proyecto, en el cual, según algunos criterios técnicos, dimos algunos porcentajes, según la importancia de cada criterio, ¿no? De la misma manera que realicemos en el valor económico. Y dándonos como resultado que nuestra solución más óptima es la solución dos, ya que, como se puede mostrar en el plano, en el cuadrante número uno, nos sale que es la solución dos, ya que el criterio económico nos marca 0.81 y el criterio económico nos marca 0.88. Y como diseño definitivo, tenemos el plano en 3D y el plano hidráulico, ¿no? En el plano hidráulico se muestra el tanque. Este puede ser el cárter del motor, en el cual tenemos un filtro número uno, que es el filtro de succión, así para evitar la mínima contaminación que vamos a entregar al todo el circuito de idealizado, ¿no? Pasando por los tres filtros. Y también tenemos una válvula de limitador de presión para limitar la máxima presión que se podría generar en el sistema de idealización, ¿no? Y así entrega el aceite ya purificado hacia el cárter mismo del motor. En esta parte... Bueno, en esta parte mi compañero va a continuar con la inversión financiera. En esta parte se ha hecho un respaldo en nuestro Banco de Tiro, por ejemplo, en nuestra inversión total, que tiene un coste de 11.523.34, el cual... En la parte que se ha podido tener que es en soles. Vemos, ¿no? Por ejemplo, que se ha estimado unos 10 años, el cual al primer año no va a generar ningún tipo de ganancia porque es ahí donde estamos en nuestro proyecto, ¿no? Entonces, no nos va a generar ningún tipo de ingresos. Por eso, nuestro flujo de caja financiero es el mismo a nuestra inversión total en nuestro primer año o año cero. Nuestro primer año es el que tenemos un ingreso de 12.780.86 soles, el cual es nuestra ganancia que va a generar implementando nuestro proyecto que va a generar este monto. Nuestra máquina dializadora va a tener un coste de 8.734 soles, el cual en nuestro flujo de caja financiero es la resta de... el ingreso menos el... Y, consecuentemente, se ha hecho así para todos los años. Se ha hecho el análisis del BAN, el cual nos dice, ¿no?, de que a partir del 2025 nos sale positivo. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros vamos a generar un ingreso o no vamos a tener nuestro año de recupero a nuestra implementación de proyecto. Y todo esto con un costo de oportunidad del 10%, ¿no? el financiamiento que va a tener nuestro dinero de 14.023.89 soles y nuestro TIR que nos menciona nuestro beneficio o inversión al 23% y nuestra relación BI, el cual es 1.... El cual nos va a tener cada solo invertido que nosotros vamos a... vamos a... que vamos a realizar, vamos a ganar 1.22. Sí. Siguiente. Ya como conclusiones, a raíz de todo el desarrollo que se ha hecho en nuestro proyecto integrador, damos a... de que a través del materializado pertinentemente se realiza prolongar la vía útil del aceite hidráulico y comprende un rango de duración de dos años según las especificaciones de Catar Pilar y se puede ahorrar en cuanto de mantenimiento o no puede cambiar el aceite hidráulico a las 2.000 horas como suele realizarse, se estaría prolongando la inversión y efectuando este se reduciría los costos de mantenimiento que comúnmente se hace. Esa es de diseñar la máquina de proceso de idealizado de aceite hidráulico de acuerdo a los parámetros de procedimientos de las normas BDI lograr mantener el aceite de forma ISO 4406 a través de la ayuda del contador de partículas. Este es nuestro proyecto y concluimos con todo lo que se le menciona. Gracias. Ok, muchachos. Muchas gracias. Bueno, vamos a pasar a la ronda de preguntas. Bien, dejamos con este espacio con profesores Francisco Horos y Juan Carlos Lator. ¿Qué tal? Gracias. Muy bien, estimados. Estaba viendo que sus objetivos o sea, solamente dicen mejorar, ¿no? La idea es mejorar, 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 ¿no? Pero no hay ninguna referencia, ¿no? Entonces, si es que alguien quiere mejorar algo, lo primero que tiene que hacer es hacer mediciones. ¿Qué tipo de mediciones hicieron? ¿Y por qué esas mediciones que hicieron no figuran en sus objetivos? ¿Nuestro mantenimiento? Muestra tus objetivos. Jorman, me podría regresar. Jorman. Bueno, en el objetivo muestra, el general creo que muestra optimizar, ¿no? En el objetivo general muestra optimizar, en el objetivo específico muestra diseñar, reducir, prolongar. general optimizar la ley de servicio del aceite hidráulico? Claro, pero todo, todo es, parece verso, ¿no? Verso, Ah, sí, todo parece bonito, ¿no? Pero nada técnico. Por ejemplo, un respaldo, por ejemplo, lo que es a la optimización de la vía de servicio del aceite hidráulico, de que comúnmente, por ejemplo, nuestro mantenimiento se hacía las 2.000 horas e implementando a las 2.100 horas respecto al análisis que se ha realizado. Entonces, en ese lado, por ejemplo, podríamos, o se pudo optimizar, la sequinera, reducir los costos de mantenimiento preventivo que se va a tener anualmente. Claro, o sea, reducir los costos de este valor a este otro valor. Ya, ok, entonces estás reduciendo, no sé, en 10%, 20%, ¿no? Entonces, solamente así puedes demostrar de que tu proyecto es eficiente, ¿no? Pero si solamente pones reducir, mejorar, optimizar, entonces no existe referencia de nada, ¿no? Y lo mismo en conclusiones. Y, por otro lado, ¿qué tipo de filtro vas a utilizar en tu proyecto? ¿Qué filtro has pensado? ¿Qué filtro has pensado? Por ejemplo, otro que se ha realizado o se ha utilizado para nuestra máquina digitalizadora es la de Caterpillar, el H, no, U, M, tenemos todo. que le fue la la señal. Sí, está, se va y viene, ¿no? Y Jorman creo que ya, ya no escucho. Sí, Jorman ya está fue ya. Bueno. Renzo, ya estamos sobre la hora, creo, ¿no? Tenemos unos cinco minutos más, pero va a ser un poco complicado con la falta de comunicación, aunque Jorman está en el celular, pero al parecer su micro está apagado. Sí, pues, bueno, yo creo que ya terminamos, entonces, porque ya va a ser difícil que puedan responder, ¿no? Sí, en este estado sí. Y tampoco no sé si no nos escriben tampoco por el chat. Sí, bueno. Ya. Bien, entonces voy acá a terminar la grabación. ok. ¡Gracias!